Ajá, el imán, misterioso, opacando a todos estos asquerosos, respect, respect, genderos, ajá, ajá, los mejores, los mejores. Uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres. Esta zona se ha vuelto que tú quieras, mi enemigo quiere guerra, lo coloco en candilera, pa' bajarles esa calentura, con mi vergadura, ha quebrar huella y cintura, si tú eres el veneno, entonces yo seré la cura, San Javavis, Masura, este problema lo resuelvo, si estás mal herido, amasacado, me devuelvo, manda un mansito que se crece de fin, pero Jerry no con su vivir, lo saco de fin, me puso fin, como a Husein, ven a ver con la de ring, ring. Repalto, meto fiora, papi, esporto y flow, letras sin censura, galoteo aquel cuarteto con mentalidad inmadura pura, que no tienen cura, para mí ustedes no son competencia, pues son balsura, luzura y picantico es como se rapea pana, estos imbéciles son caballos, pero caballos de la sabana, estoy en primer plano, teniendo tremenda fama, esto asqueroso, el huevo me lo maman, hey, ahí nada más, cógelo suave, papá, yo pa' que se lo repartan, allá, como quieran, nada más, apriétalo y cógelo, como quieras, siete mil veces más, la gana es mico, tú y la cabavera es tu abuela, yo, como quiera, misterioso, nuevamente se regresa el cuento, con Eddie Mann, malzacrando a aquellos estúpidos que se creen, number one, de este violento, yo, shake it on, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, retorna, informa el Kilimanjaro del auditorio, opacando guateque y jolgorio, pa'l crematorio, mando aquel rembambú, hey, que tanto me ha tirado, no como de boom, bye, bye, ni de pao, pao, cagao, serenate, de la rechera y la putería, de inmediato vamos a aplacarte, lamento, decirte que en este estadio soy tan preciso como el mao Molina, el Kilimanjaro misterioso a cualquiera de esos gamines, les pone la piel de gallina, opina, con un buen fundamento, o de lo contrario, vas a comerte toda la mierda que hay en el pavimento, cuál es tu problema, cuál es tu maldito problema, Hugo, tú ya sabes muy bien quién soy, este año batallando estoy, fuck you, a todo el que quiera humillarme, buscando la manera para derrotarme, estoy cansado de tanto misterio, pues ya te encontraste con un tipo que sí ha vencido, un grande es aquel con el estilo de la manera, de darse la importante, falcante, cuál es tu idea tan brillante, te meto a tus cinco tiros como un 38 y me voy campante, no quiero problemas, quiero respeto, alta afinidad en mi dialecto, peso completo, en mi presencia les esperan mover el esqueleto, no merecen que yo les tenga peto, merecen que les meta un par de gargantadas por el cara, siendo payasada, hay muchos raperos tirados a guerreros, y en la calle los he visto muertos como perros, disque rapero, no sabiendo que tenés cuerpo y apariencia del nero mero gotero, disque marica yo, y eso quién lo va a creer, si querés, ven, y verás que enseguida el fundillo te lo voy a romper, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, uno se muere una sola vez, nadie más que nadie, todos somos hombres, que nadie más 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 que nadie